¡Sale! Mamá cohete, aquí la tenéis. ¡Qué maravilla, qué maravilla de adulta! Que, por cierto, he estado leyendo esta misma mañana sobre ella una mujer que fue criada en condiciones muy difíciles porque vivía sola con su madre y con sus dos hermanos. Vivían en una casa con una única habitación. ¡Qué momento se ha quedado ahí un poquito! ¡Qué bien ha salido ahora Shalian Fraser! ¡Oh, qué maravilla! ¡Bomboclack! ¡Yo! ¡Oh, ma... ¡Gracias por ver el vídeo. Shalian Fraser Gracias.